¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. Es lunes 15 de abril. Una jornada con cielos con intervalos nubosos sin descartar precipitaciones débiles a lo largo del día. Temperaturas mínimas estables con máximas que alcanzarán los 23 grados. Hasta ahora tenemos 22 en el centro de la capital. En cuanto al tráfico, se mantiene el corte total en la A62 en el entorno de Torrecilla de Lavades en sentido decreciente de la quilometración y también hay problemas con obras de mantenimiento de vía en la A6 en Ataquines y en la VA30 en Arroyo de la Encomienda. En Valladolid Capital, corte de tráfico desde hoy en la calle Pingüino entre las calles Cisne y Cigüeña. La Junta de Castilla y León invertirá 4 millones y medio de euros en renovar y modernizar la estación de autobuses de Valladolid. Liria Veiga. Un proyecto con el que ambas instituciones pretenden dignificar una estación que presenta un claro deterioro desde hace más de 20 años. La redacción del proyecto de obra se licitará este mismo mes de abril y se espera tenerlo listo este año con el objetivo de poder adjudicar a principios de 2025 las obras que se llevarán a cabo manteniendo la actividad en la estación. Unas obras de remodelación que el alcalde de Valladolid Jesús Julio Carnero mantiene no implican renunciar a la nueva estación de autobuses en el barrio de Las Delicias dentro a su vez del proyecto del soterramiento de las vías del tren. El trasfondo de todo esto se llama soterrar la vía del tren. Es lo que queremos todos los vallesoletanos y en tanto en cuanto acontece esa realidad del soterramiento de la vía del tren tenemos que ir dando pasos. Queremos una estación de autobuses que sea soterrada e intermodal pero en tanto en cuanto acontece eso tenemos que tener en las mejores condiciones esta estación de autobuses actual. Por su parte el presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco destacaba lo que se pretende llevar a cabo con esta renovación de la estación. Como digo lo que buscamos es un edificio más funcional, un edificio más eficiente, un edificio actualizado, un edificio moderno al servicio de todos los vallesoletanos y que sea esa puerta de entrada de dignidad, de seguridad vial, más eficiente y moderno que pueda atender a todos los millones de viajeros que pasan por ahí a lo largo de este año. Desde la oposición el portavoz del grupo municipal socialista Pedro Herrero ha acusado a Junta y Ayuntamiento de hacer propaganda y de alargar la condena de que Valladolid siga con esta estación hasta al menos 2025. ¿Cómo se habrán visto el señor Mañueco y el señor Carnero para tener que dar un acto de propaganda improvisada y salir al paso diciendo que dan una respuesta ultra rápida al problema de la estación de autobuses de Valladolid que llevan 35 años sin ejercer ningún tipo de control sobre la empresa concesionaria y lo hacen además nueve meses después de que el grupo socialista presentara una moción en el pleno que rechazaron diciendo que no se podía reformar la estación de autobuses por una cuestión de normativa que lo impedía. Y otra obra que va a tener muy pendientes a los vallesoletanos es la del Puente del Poniente. El Ayuntamiento de la Capital prevé que las obras de reforma y ampliación de un tercer carril para el tráfico rodado comiencen en el mes de octubre y tengan una duración de un año. Unas obras que no van a contar totalmente, el puente no lo van a cortar totalmente y que no van a ser idénticas al proyecto que se presentó inicialmente y que contaba con unas protecciones laterales que recibieron críticas por impedir la vista del río Pisuerga. Alberto Gutiérrez Alberca es el concejal de tráfico. No va a haber ningún momento en que coches y peatones no puedan pasar por el Puente del Poniente en cuanto la obra se desarrolle. De todas maneras el proyecto final realmente no va a tener mucho que ver con esa imagen ni mucho menos va a haber una visibilidad total y absoluta del río pero como dijo el alcalde en su momento pues cuando se dé a conocer el proyecto de forma completa con sus plazos y con sus precios yo creo que es el momento para empezar a opinar incluso para hacer votaciones si la gente quiere entretenerse en internet. Las intensas lluvias registradas a las puertas de la primavera van a adelantar la campaña de limpieza de las cuadrillas forestales de la provincia de Valladolid. Desde hoy hasta el próximo mes de diciembre se desarrollará este programa de la Diputación Provincial en colaboración con la Junta de Castilla y León que consiste en realizar tareas de desbroces en parques, jardines, zonas aledañas a cauces de arroyos y ríos o en sendas forestales de los municipios más pequeños de la provincia. Este año debido a las altas lluvias que han provocado un mayor volumen vegetal han obligado a adelantar y aumentar los medios destinados a este fin para evitar incendios en zonas de riesgo y también en la provincia la Junta de Castilla y León aportará más de dos millones de euros para mejorar infraestructuras públicas de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Sigue la información regional.